Y aquí andamos los amigos de la nueva frontera con otra canción inédita Un buen trago, compadre Raúl Y desde Juaritos, compadre Dice Por las calles el paso te es Mi nombre escucho por ahí comer Por el frío y el diez doy vueltas En mi camarón siempre me rizo Muchos me conocen sincero Pero ellos saben soy directo Me fallan una vez y nunca Volverán a hacer la segunda Y siempre iba al tiro con mi escojo Hago en seguido Paseándome por rezas en los grises y las motos Me mira muy tranquilo, verdecito inhalado Las morras por un lado y nunca falta un buen trago Saludos a toda la gente del Paso Texas Vamos para arriba compadre Y pura nueva frontera compadre Y puro Pierro Funz Ay, anchor, raíz en bien agosto Morraza y varias de amigos No faltan amigos astuntos Y trocas también muy de luz Y siempre voy al tiro con mi escombo y seguido Paseándome por rezas en los rinces y las fotos Me miran muy tranquilo, verdecito y helado Y las gorras por un lado y nunca falta un buen trago Casi nada viejo Así nomás con paguito Y así es La nueva frontera Así que